¡Qué bonita gamers! Bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles 10 Max, yo soy Kefren y en esta ocasión les voy a describir un poquito estos tres controles, estos tres Pro Controllers de Nintendo que son controles opcionales a los que incluye de default la consola pero de todas formas son oficiales de Nintendo y les voy a mencionar como han ido cambiando como han ido evolucionando este tipo de controles, así que empezamos Bueno quiero empezar con el Classic Pro Controller de Wii, en este caso este control es como que la segunda versión al que ya conocíamos como Classic Controller, en este caso ya se le pone el nombre Pro porque es una evolución al control que les mencioné hace un segundo, en que cambiaban en que bueno el Pro ya incluía estas dos patitas que tiene aquí para darle un mejor agarre al control el otro pues simplemente era este ovalito, este circulito que pues si bien estaba tan incómodo pues no era lo más ergonómico del mundo, intentaron hacerlo muy al estilo de un control de Super Nintendo y bueno terminó siendo como que una especie de control de Playstation y un control de Super Nintendo algo medio extraño, también cambiaba en la posición de los botones superiores ya que estos no estaban en la parte de atrás sino estaban justo aquí al lado de LIR lo que también nos daba como que un acceso un poquito más difícil o sea si lo queremos presionar deberíamos de tener cuidado de no presionar estos y en este caso pues ya se arregló esta situación y pues nos ponen los botones de una manera más tradicional a lo que ya conocemos así que si venías de otra consola y querés jugar de una manera más tradicional pues sin duda este control era la opción como desventajas este control no cuenta con batería interna como tal para jugar con él teníamos que este conectarlo a un Wii Remote por vía de este puerto lo conectábamos y era como lo hacíamos inalámbrico cosa que no era tan cómoda, tampoco era así como que super mortal pero no era tan cómoda al requerir esto y obviamente la duración de la batería pues dependía mucho de las baterías que le metieras a tu Wii Remote sin esto no podía funcionar ni se podía conectar a la consola por lo cual digamos que no es autónomo del todo tampoco tiene rumbo, no tiene una función de rumbo así que no va a vibrar en ningún momento va a vibrar y pues en general es eso hubo versiones extra que salieron licenciadas por Nintendo cosas así como este control que tiene la licencia de Mario yo no quiero meterme ahorita en estos a pesar de que tienen la misma funcionalidad no me quiero meter en estos en estos momentos solamente hablaré digamos que de los oficiales y bueno como digo este es un control muy cómodo un control muy bonito la verdad es compatible con gran parte de los juegos del catálogo de Wii no con todos no puedes jugar este... no sé en Wii Sports no lo puedes jugar con esto obviamente pero aún así hay un gran catálogo que es compatible con este control y la verdad me gusta bastante el cómo fue fabricado de hecho ya lo tengo desde hace mucho por eso ya las palancas si las ven en el video no si es notable y bueno al menos yo si lo noto bastante están un poquito amarillas no sé cómo vayan a salir en el video pero si es un poquito notorio este aspecto en este caso yo lo compré en color blanco estaba la versión negra una versión dorada que salió con GoldenEye ahorita son las que recuerdo que estuvieron a la venta yo elegí la blanca pues mi consola era blanca lo más lógico era tener la consola del mismo color del control así que pues fue que elegí el control blanco pero como digo estaban en sus otras versiones vamos a pasar al siguiente pues bueno ya pasamos al Wii U Pro Controller este control que es uno de mis favoritos realmente es un control muy bonito muy ergonómico copio un poquito la fórmula del control de Xbox 360 de hecho aquí tengo un control de Xbox 360 si ven son muy parecidos son muy similares aunque si siento más cómodo este control de inicio es más delgado y no tiene esta protuberancia de las baterías ya que incluye una batería interna que es uno de sus puntos más fuertes ya que es una pila que sin problema te llega a las 50-60 horas de juego sin ningún problema y bueno aquí pues requeridas de tus baterías la posición de los botones también cambia en referencia a las anteriores pareciéndose un poquito más a los del 360 pero aún así siento más cómodo este control más ergonómico es más liviano mucho más liviano que este y esto que este no tiene este bueno ya sin el puerto de las baterías o sin el dock de las baterías este pues sí este sí se pone un poquito más ligero pero ya con las pilas o las baterías sí es un poquito más pesado que este en cuanto a la posición de las palancas quizás sí me gusta un poquito más el de 360 pero aún así la posición de las palancas y de los botones es bastante cómoda en este control es compatible también un control que es compatible con gran parte del catálogo de de Wii U prácticamente todos los juegos se podían jugar con este yo digo que al menos un 80% de los juegos sí se podía jugar con este control los grandes clásicos como Mario Kart Smash Bros este Super Mario Super Mario 3D World Maker también lo podías este jugar no para crear pero sí este para jugar este ya los niveles que estaban creados sí lo podías utilizar con este de terceras compañías juegos como Call of Duty como Injustice como los Batman este y demás juegos Assassin's Creed perdón también eran compatibles con este control y como digo la batería es algo de lo que más me gustaba de este control duraba en eternidades y cuando se le acababan incluía un cable de unos 3 metros yo me imagino que este también hacía que lo pudieras cargar este desde tu consola hasta tu cama si querías y sin ningún problema por el este la distancia eso se me hacía muy padre este control mantiene las palancas simétricas en este caso las pone de abajo las pone ya aquí arriba haciendo que esta palanca si sea más cómoda de manejar y era lo que mencionaba en un momentito este que esta palanca me hubiera gustado más aquí abajo pero al final de cuentas no es algo que influya de manera negativa en lo que es el juego sigue incluyendo los botones select y start o menos y más el mismo botón home y en esta ocasión simplemente incluye este botón extra que es el botón power con el cual podemos prender y apagar nuestra consola sin necesidad de otro aparato en este caso con este control no podemos prender directamente la consola porque bueno en primera requerías forzosamente de uno de estos y prenderlo directamente con este control ya después para navegar y eso si era posible con este pero en este caso con el wiiu pro controller pues esa opción ya no es necesaria ahora también incluye un botón de sincronización cosa que este no tenía porque obviamente este iba conectado a un control que ya fuera sincronizado con la consola previamente pero este pues si podía funcionar como un control totalmente independiente y que la verdad este pues te hacía el paro en gran parte yo me acuerdo que jugué juegos como bayoneta este bread of the wild y muchos de esos juegos con una carga o hasta a veces este sin cargarlo la verdad es un control al que le duraba mucho la batería como digo es uno de sus puntos más fuertes quizá en algún aspecto negativo yo lo que pondría es su acabado tipo piano aquí arriba que hace primero que es un poquito resbaloso el control y segundo que pues se ensucie muy fácilmente o que tenga ese aspecto de estar sucio de manera inmediata prácticamente lo tomas con tus dedos y ya con la grasa natural que tenemos pues se ensucia o tiene ese aspecto como si estuviera un poquito sucio pero ahí en fuera es un control que la verdad se me hace muy muy bueno tiene muy buena ergonomía muy buen peso y bueno tampoco incluye algunas funciones como ya las tenemos al día de hoy que es giroscopio o otras cosillas pues no este simplemente es el control inalámbrico y ya hasta ahí muy útil para los juegos como digo de carreras de peleas y además te sacaba este este control de toda la bronca sin duda este es uno de mis controles favoritos y eso si significó una gran evolución en cuanto al pro controller de Wii y al de Wii U pero bueno vamos al siguiente control vamos al control ya más reciente de la compañía este control que lanzó prácticamente desde que salió la consola también este fue lanzado prácticamente cuando se lanzó Wii U pero este si se tardó un poquito en lanzarlo en este caso este como digo fue prácticamente de lanzamiento es compatible con Nintendo Switch también lo puedes conectar a una PC sin ningún tipo de problema y este te funciona también muy bien lo puedes conectar vía Bluetooth o vía cable y te va a funcionar de manera perfecta si hay un gran cambio entre los diseños de los tres bueno de inicio estos que tenían acabado piano como digo hacía que como que fuera un poquito más sucio o aparentemente más sucio y esto si se cambia en este control se ponen al menos tres tipos de plástico en cuanto es la carcasa que este tipo de plástico que es una especie de translúcido que tiene una textura un poquito más este como decirlo este más áspera ok tiene un acabado tipo piano solamente en esta parte ok y pues el acabado de estas patitas que es un plástico un poquito más rígido un poquito más este fuerte pero que la verdad si tiene su razón de ser y más que tenga estos así como puntitos que te ayudan mucho 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 al agarre y que no se te resbale el control en ningún momento y eso se me hace muy padre el nintendo la pensó muy bien quizá ergonómicamente si me late un poquito más este en el momento de agarrarlo pero lo que me late más de este control es que tiene ya las palancas asimétricas o sea que están no están en la misma posición de un lado y del otro sino que si ya cambian el orden en el que están por lo cual cuando yo agarro este control mi pulgar descansa tanto en la palanca como en los botones de manera natural por lo cual este ya no tengo que hacer digamos que un movimiento extra o un esfuerzo extra para tenerlo todo el tiempo aquí a diferencia de estos que si yo quería agarrarlos pues por ejemplo aquí mis dos dedos quedan en las palancas y tengo que hacer este movimiento pues para tenerlo digo no es algo que sea mortal pero pues que si algunos lo podemos tomar en cuenta para esta cuestión de la ergonomía también es muy fácil de agarrar cabe muy bien en las manos yo no soy de manos así tan grandes pero este si tienen manos grandes o manos chicas la verdad este es un control adecuado para ellos en cuanto al tamaño pues si ven es prácticamente el mismo ligeramente un poquito y más pequeñito quizá pero yo los veo prácticamente del mismo tamaño es un control que si como que cambia varias cosillas en este caso por ejemplo los botones superiores son un poquito más cuadrados que los que teníamos este por ejemplo aquí y más grandes que los que teníamos en Wii U pero este aún así siguen siendo botones muy cómodos muy accesibles realmente si tienes uno de estos controles me vas a dar la razón de que es muy cómodo y la mejor opción para jugar en Nintendo Switch ya sea Smash Mario Kart lo que quieras jugar realmente esta es la mejor opción a diferencia también de los Joy-Cons a pesar de tenerlas en el perrito era incómodo jugar y en este caso creo que con este control es definitivamente un must have que todo usuario de Nintendo Switch debe considerar porque la verdad es ergonómico es muy cómodo la batería también le dura bastante si no dura tanto como la de un Wii U Pro Controller si le debe durar bastante además de que se gasta un poquito más por las funciones extra que tiene en este caso nos dice según esto Nintendo que te dura alrededor de unas 40 horas dependiendo del uso que le des obviamente si lo usas con giroscopio pues gasta más batería si usas el NFC también gasta más batería y bueno diversas cosillas que son funciones extra que también no tenían estos controles anteriores como digo puedes leer Amiibos puedes jugar por ejemplo Splatoon con control de movimiento y sin ningún problema y bueno que en sí son las dos características principales que tiene en cuanto a los botones mantiene el menos y el más que es el X-Star igual que en estos controles anteriores perdón el botón Home que ahora ya no lo tiene al centro sino lo tiene un poquito recargado hacia la derecha y un nuevo botón que es el botón para hacer capturas de pantalla o hasta guardar videos de 30 segundos Nintendo no ha liberado más tiempo para esto espero que en un futuro lo haga pero bueno de momento son clips de 30 segundos lo que podemos hacer directamente con esto sin ningún otro problema en estos no lo tenían porque pues obviamente estas consolas no tenían esa función pero pues ya Nintendo Switch ya la implanta y pues ya es también una característica que todos tenemos en la consola en cuanto a versiones al menos las oficiales han sido esta que es la versión digamos la clásica hay una versión de Smash Brothers que de hecho dejo un video en donde hago un unboxing de este bueno de un control similar a este y que pues espero que les guste lo chequen ahí en las tarjetitas allá por acá les va a aparecer así que ahí chequen ese unboxing si quieren una opción un poquito más barata pero que sea prácticamente igual y bueno está la versión de Smash Bros la versión de Splatoon la versión de Xenoblade Chronicles y creo que hasta el momento son las únicas versiones que ha habido el control no importa la versión su funcionamiento es el mismo simplemente cambian algunas cosillas como pueden ser estos plásticos de aquí del grip y pues alguna pintura aquí alusiva al juego pero de ahí en fuera digamos que lo mismo tener un control de Splatoon a tener un control de esto simplemente es el look del control no sé si lo mencioné bueno si no lo mencioné lo menciono rápido Wii U solamente tuvo versión negra y blanca en cuanto a eso pues este ya tiene un poquito más de opciones gracias a que también ha sido todo un éxito el tener control en cuanto al pad y los botones bueno el pad es prácticamente el mismo que en estas anteriores se siente muy similar y los botones si cambian los siento un poquito más grandes en este digo no los he medido pero si se sienten un poquito más grandes en este de hecho se ven más grandes y que pues si van a ser más fácil de apretar para ti pero pues también es cosa de que te acostumbres aún así teniendo estos botones más pequeños yo nunca tuve problemas con estos controles a diferencia de otros controles que si están medio extraños y no responden tan chido los controles o los botones de estos tres controles funcionan a la perfección y la verdad no vas a tener ninguna queja como digo yo tengo ya mucho tiempo con estos controles y hasta la fecha puedo seguir jugando con ellos como si nada hablando ya del joystick este si cambia un poquito en referencia a los anteriores que solamente tenían como este bordecito ligero para que no se te resbalara pero la verdad este no era tan grande y si podía resbalarse en cualquier momento en este caso ya mejora eso Nintendo y este el borde ya se siente muchísimo mejor se siente un poquito más estable al momento de estar haciendo movimientos rápidos o bruscos la verdad es más difícil que se te resbale del dedo pero como digo pues también esto también va mucho en referencia a la persona que esté jugando aún así como digo estos controles son muy buenos son unos controles que si tienes alguna de estas consolas yo los consideraría hasta cierto punto obligatorios porque la verdad a pesar de que son opciones extra o opciones alternas a la principal que te da Nintendo pues el tener uno de estos controles la verdad se hacen mucho mucho la diferencia pero bueno gamers espero que les haya gustado este video espero que haya sido suficientemente informativo para ustedes si quieren algún video relativo a alguno de estos tres controles en específico pues déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo traeré y pues bueno si tienes como digo un Nintendo Switch y quieres jugar con alguno de estos tres controles es posible solamente necesitarías un adaptador que se vende obviamente por separado y este ya poderlo conectar a prácticamente cualquier consola sin más por el momento gamers yo me despido espero que en verdad hayan disfrutado del video y nos vemos en la siguiente yo soy Kefren no olviden suscribirse compartir comentar y por ahí no chau